Jesús, Jesús, confío en Ti Pongo mi fe en Ti Jesús, confío en Ti Jesús, Jesús, confío en Ti Y aunque tardaré Jesús, confío en Ti Jesús, Jesús, confío en Ti Nunca me has dejado Estás siempre a mi lado Jesús, Jesús, confío en Ti No importa lo que digan Pase lo que pase Jesús, confío en Ti Jesús, Jesús, confío en Ti Pongo mi fe en Ti Jesús, confío en Ti Solo en Ti Jesús, Jesús, confío en Ti Y aunque tardaré Y aunque tardaré Jesús, confío en Ti Nunca me has dejado Jesús, Jesús, confío en Ti Nunca me has dejado Jesús, Jesús, confío en Ti Jesús, Jesús, confío en Ti Hay momentos que disminuye mi fe Las circunstancias de la vida Me hacen dudar Pero en esos momentos Jesús, 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 confío en Ti Jesús, Jesús, confío en Ti Nunca me has dejado Jesús, siempre a mi lado Siempre a mi lado Jesús, Jesús, confío en Ti No importa lo que digan Pase lo que pasa en el mundo Jesús, confío en Ti Yo confío en Ti Jesús, confío en Ti Jesús, confío en Ti Jesús, confío en Ti Cántalo conmigo Jesús, confío en Ti 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 Pase lo que pase, digan lo que digan Mi confianza está puesta en ti Señor Jesús confío en ti 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 Gracias. Gracias. Gracias.